Hoy vamos a revisar esta estufa que es el modelo de Whirlpool WFR3400S que es igual al modelo WFR3400D. La única diferencia que tiene es que el segundo modelo cuenta con un gratinador que es esta puerta que se encuentra en la parte de abajo de la puerta del horno y ahí podemos meter algunas cosas para que el fuego le dé por arriba y pueda gratinar. El panel es la parte donde van los quemadores y todo lo que soporta. Este panel es de acero inoxidable con acabado mate, es muy bonito pero sobre todo es muy fácil de limpiar. El respaldo es de cristal, no cuenta con un capelo que es esta tapa de cristal que tienen algunas estufas para cubrir cuando no se está usando. En general la estufa es color gris, cuenta con 6 quemadores, 4 estándar y 2 grandes. Cuenta con 3 parrillas de hierro fundido. Los 6 quemadores tienen encendido electrónico, el horno no, este tiene encendido de cerillo. Tienen 7 perillas de plástico por la parte de enfrente, donde también se encuentra del lado izquierdo el encendido electrónico y por el lado derecho el apagador de luz incandescente del horno. El horno cuenta con un solo quemador que está por la parte de abajo y va del frente hacia atrás. El horno no tiene termostato, esto quiere decir que no se termorregula. El horno tiene una ventana panorámica acabado espejo, también conocida coloquialmente como puerta y abre de arriba hacia abajo con una jaladera de una sola pieza. Las medidas internas del horno son 43 centímetros de altura, 63 centímetros de ancho y 45 centímetros de profundidad. Incluye una rejía autodeslizable que cuando abres la puerta sale un poco para que sea más fácil meter o sacar los alimentos. Cuenta con 5 soportes laterales para colocar más rejillas. Utiliza gas LP, pero la mayoría de los modelos ahora incluyen convertidora a gas natural, pero te recomiendo que preguntes a tu proveedor esta característica para asegurarte que compres lo que necesites. Esta es una estufa que va al piso y tiene cubiertas de plástico en las patitas para cubrir el metal. La estufa es de 30 pulgadas de ancho que son 76 centímetros, la altura de empotre es de 91 centímetros y el fondo es de 67 centímetros sin jaladera y 73 centímetros incluyendo la jaladera. Pesa 46 kilos. Requiere una conexión eléctrica de 127 volts para el encendido electrónico y para la luz del horno. La instalación es muy rápida y sencilla. Yo te recomiendo que si no eres profesional en el tema, acudas con un plomero para su instalación. Por la parte de atrás tiene el tubo de alimentación integrado a la estufa, que para su correcta instalación debe llevar teflón y un cople niple 3 octavos cónica. Después conectaríamos nuestro tubo o manguera de abastecimiento de gas con tuercas cónicas de 3 octavos también. Y obviamente nuestra llave de paso debe estar cerrada, pero reitero, si no eres profesional, acude con uno. La instalación eléctrica es muy sencilla, común como cualquier otro electrodoméstico. Hay que conectarlo a un tomacorriente aterrizado, se recomienda no usar extensiones. También por la parte de atrás digamos que el horno no llega hasta la pared, le quedan 12 centímetros aproximadamente. Esto con la finalidad de no calentar tanto la pared y además ese espacio hace muy fácil la instalación por la parte de atrás. También tiene una ventila por la parte del panel, por aquí sale el aire caliente del horno. Yo lo tapé porque me di cuenta que al horno le costaba mucho calentarse y mantener la temperatura. Pero en general este problema de los hornos es común en todos, no hay de qué preocuparse, no es una particularidad de este modelo. Otro detalle de este tipo de hornos es que a diferencia de los eléctricos, normalmente los que son a gas solo traen un solo quemador por abajo. Así que un tip para que hornees mejor en este tipo de hornos es que en el soporte de hasta abajo pongas una parrilla y la forres con aluminio. Para que de esta forma se difumine mejor el calor y no se arrebate o solo se cosa por abajo lo que vayamos a hornear. Y también esa es la razón por la que yo tapé la salida de aire caliente del horno. De esta forma el calor que va para arriba no se escapa tan rápido y esto ayuda a que se conserve en la parte de arriba del horno y tenga una cocción más uniforme. Estas son las características principales, ahora bien les voy a platicar de mi experiencia. Ahora que hice el video llevo aproximadamente 6 meses usándola y no he tenido ningún tipo de problema con esta estufa. He estado utilizando el horno y por lo menos 4 hornillas al mismo tiempo y como vieron no tiene ningún problema de variación en la potencia cuando enciendes el horno. Comento esto porque he tenido dos experiencias con estufas Mave. La primera funcionó bien y en menos de dos meses las flamas perdieron potencia. Limpié con forma al manual, verifiqué la instalación y parece ser que fue un problema de la estufa. Hasta el día de hoy se quedó igual con las flamas bajas en 4 quemadores de 6. Y cuando enciendes el horno todas las hornillas bajan su potencia. En mi segunda experiencia igual en una estufa Mave las hornillas siempre estuvieron bajas desde nueva, incluso el horno y nunca se resolvió. Pusimos una parrilla y esta funciona bien con la potencia de las hornillas normales. Es muy fácil de limpiar tanto el panel de acero inoxidable como el respaldo de cristal. La potencia de las hornillas es muy buena, los espacios entre las hornillas es suficiente para tener 6 ollas o sartenes ya que hay modelos que son de 6 hornillas pero son muy angostas, están muy juntas entre sí. En un principio pensé que las perillas por su posición y su material se calentarían o se iban a derretir en algún momento. Pero eso no ha sido problema, no se calientan ni se han derretido ni mucho menos, ahora es algo de lo que no me preocupo. Estéticamente en lo personal considero es bonita, yo la compré a mediados de 2022 por 9 mil pesos en Amazon en una oferta. Te dejo el link en la descripción del video para que cheques su precio actual o la adquieras. Me ayudas muchísimo suscribiéndote y dándole like a este video. Si tienes alguna duda sobre esta estufa, su funcionamiento o desempeño, quedo atento para contestar cualquiera de tus comentarios a la brevedad posible. Nos vemos en otro manual.